William Levy y Elizabeth Gutiérrez, el recuento de sus separaciones y supuestas infidelidades. Sumando una crisis más a su historial, Elizabeth Gutiérrez hizo oficial su separación con William Levy. Hacemos un recuento de sus polémicas por supuestas infidelidades y engaños por parte del actor cubano. Esta larga y complicada historia de amor inicia en el 2002, cuando William y Elizabeth quedaron flechados luego de su participación en el reality show Protagonistas de Novela, y al finalizar el programa decidieron oficializar su relación. De este amor nació su primer hijo Christopher Alexander en el 2006, pero fue en el 2008 cuando los rumores empezaron a llegar, pues luego de que Levy protagonizara Cuidado con el ángel junto a Maite Perroni, los artistas fueron vinculados sentimentalmente, pero negaron que su relación fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, un año más tarde, en el 2009, Elizabeth informó sobre lo que sería su primera ruptura, la cual se dio en medio de las especulaciones de la infidelidad de William con Jackie Bracamontes, mientras los dos trabajaban en sortilegio. Jackie confirmó los rumores diciendo, él me había dicho, yo no estoy con mi mujer, estamos separados, y por eso estábamos saliendo. Esta fugaz relación se vio interrumpida por el segundo embarazo de Ellie. Con la llegada de su hija Kylie, la pareja parecía haber encontrado una estabilidad, pero en el 2011, Gutiérrez volvió a anunciar otra separación. Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy, dijo en su momento en un comunicado. Meses después, regresaron dándole continuidad a su historia, pero dos años más tarde, una nueva supuesta infidelidad tocaba a la puerta. Esta vez, el cubano fue relacionado con su coprotagonista, Jimena Navarrete, mientras trabajaban en La Tempestad. Ambos negaron estas acusaciones, pero en el 2014, Gutiérrez informó a la prensa sobre una nueva separación. El perdón llegó rápido y en febrero de 2015 se reconciliaron. Luego de algunos años de aparente calma, en 2018 y luego de ser el protagonista de la película En brazos de un asesino, algunos medios aseguraron que entre William y la actriz española Alicia Sanz, pudo haber una morío durante el rodaje de la película. Sin embargo, el actor desmintió dichos chismes. En 2019, nuevas sospechas de que ya no estaba junto a Ellie volvieron a surgir, pero no fue sino hasta el 2022 que el actor confirmó que había pausado su relación con la mexicana, aunque meses después fueron captados juntos. Levy regresó a las pantallas en el 2023 con la telenovela Vuelve a mí, y nuevos rumores sobre una relación con su compañera, Samadhi Sendejas, iniciaron. El escándalo duró unos meses, en los que William afirmó estar solo, pero para noviembre de ese año, la pareja decidió hacer un viaje familiar, compartiendo postales de sus vacaciones en España. A principios de 2024, el triángulo amoroso junto a Samadhi volvió a resurgir luego de que ella publicara un video junto al actor mientras manejaba, y días después llegaron las declaraciones de Elizabeth confirmando la separación definitiva del cubano luego de 20 años juntos.